¿Qué es lo que se ha hecho? El seguimiento o las nuevas estrategias que por ahí traigan y estaremos trabajando también en index muy fuertemente de la mano con la nueva administración. Siempre hubo muy buena comunicación en esta administración que está todavía vigente y a punto de concluir. Creo que el que esté habiendo siempre un trabajo coordinado y en el que prevalezca la comunicación estará siempre dando un buen resultado.